¡Ie! ¡Franco! Los soplanos ¿Este es nuevo? Es Fistelú ¡Noo! A ver ¿Es Cicelu? ¿Es Cicelu ese? Este es Cicelu ¡Ah! Este es Cicelu A ver ¡Ojo! ¿Hace cuánto lo subió? Hace un día Este video no tiene ningún puto sentido Este video no tiene ningún puto sentido ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! Un concepto Necesito la remera PB ¿Acaso quieres... ...la remera PB? Oh, oh, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Simplemente tenés que estar unido a mi círculo en Project Z. No sé qué es Project Z. Ah, es una publicidad. ¿Cómo que no sabés qué es? Es una ramera, la concha es su madre. Project Z es una nueva aplicación para interactuar y socializar con personas de cualquier parte del mundo. ¡Cualquier parte! Entrando en el link que está en la descripción de este video Vas a poder registrarte utilizando tu correo electrónico Tu número de... Les metí una re publicidad... Teléfono O hasta Facebook Introducís el código Y listo Dadme Y mi... Amigo, ¿cuánto dura? Upa... Ahí está Simplemente tenés que ir... No, amigo... ¿Vos una guita, PB? Sí... ¿Qué es eso? ¿Pero? Dame... Pensé que era mi auricular De la cámara, lo... Es feo Es Shushu Hakusho ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? Uuuuuh... Se salió de control el PB Invasión en streams ¿Qué es PB? No entiendo qué es PB ¿Qué mierda es PB? ¿Qué mierda es PB? ¿Qué mierda es PB, boludo? No, 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 amigo ¿Por qué ponen PB? ¿Por qué ponen PB, amigo? ¡A mí! ¿A mí me lo pusieron? ¿Qué significa PB? Bancos de colegios pintados Firmas de documentos Vives tomándose Ubers a las 3 de la mañana A PB ¿Para qué? Le puente a la mujer No, no sé dónde es Me hizo guay ¡Monumentos grafiteados! No... ¡Abuelas! ¡Y cientas! ¡Y cientas! ¡Y cientas! ¡Más de señales! ¡Sobre el PB! ¡Gol coming! todas las cosas medias, Columadán! Una pasión por structural UBS Peiji 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 Pibe, ¿para qué significa? ¿Qué significa? Significa... Era domingo, aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche Y estabamos grabando en un edificio donde pareciera que las paredes estaban hechas de tergopol Literalmente no me podía concentrar pensando que en cualquier momento iba a caer un vecino a patearnos la puerta ¡Ahhh! ¡Qué, pibe! ¡Se puede dejarlo! ¡Pero, porque estoy una pilota, loco! ¿Tipo Momo? ¿Vieron tipo Momo? Que vinieron, le patearon la puerta y salió con el arma, loco ¡Oh, para que me están tocando en ti! ¡Pero esta función! ¡Que hará esto, tío! ¡Es dinero porque te arranco la cara! ¡Arma bañado! ¡Arma bañado! ¡Que arreglen bien el ano! Y es por eso que... ¡No! ¡No! ¡Lo hacía broche, boludo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡En mi lado porque te arranco la cara! ¡No! ¡Re ponía! ¡Eso era bajo! ¡No! ¡El sonido! Ese tiro... Corchazo ambiental... ¡Lo peor es que le habla mientras lo sigue tiroteando! ¡Si, si, si! ¡Está re loco! ¡Es por eso que el internamente hablaba con mucha timidez! ¡Pero a Gaspi! ¡Pero a Gaspi le chupaba todo un huevo! ¡Pero a Gaspi! HA 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 AHHHHHAA AHHHHHHH Uffa hay mucho ya mucho Se quejó un vecino se quejó un vecino Se escuchó un vecino se se escuchó un vecino Están enojados CLIP BAY CLIP BAY CLIP BAY En fin gente UY AH Se quejó un vecino UHHHH CLIP BAY CLIP BAY CLIP BAY Ya sabiendo esto Procedamos con el vídeo Hey wei Jajajaja El lenguaje es Engie, lenguaje moderno Me dijiste Engie El lenguaje que mira a mi pib ¿Me estás tratando de discapacitado? Dije Engie La poster army sape Si te vas mirar un charredo, dame seguro Mirá lo que hay en mi mano Un mate Lo muevo, lo muevo, y no dejo de moverlo Uy, no está más Meruano Fijate, parece que estoy tomando merca Lo que es la edición Estoy tomando merca post Da igual Los marches Lo muevo y los marches No, 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 ¡o no! ¿Cuál es su jefo, boludo? Si, 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 si. ¡Ay, ay! Cama. Gaspi se pregunta... ¿Qué es PV? Me jodas, sí, te costaba un poco, ¿qué es eso? Te cuento, te cuento. Te cuento la historia del PV, mirá, fácil. PV, PV... Está bueno. Y vos decís eso a la cámara, los pibes lo repiten Lo cual, Cicelu, se lo pasa por los huevos y no le responde Repiten lo que vos decís, ¿no? Pebe, los pibes les gusta, se entretene con esto O sea, ahora los están mirando, ¿pibe de qué edad? Más o menos el público, ¿pibe? O sea, vos lo decís, los pibes lo repiten en su casa, ¿no? Amigo, creo que entré en un acerto de hecho maniquí Estoy viendo el video hace... Un año En el que escribes tu propia historia Sin limitarte a seguir un camino prefejado Explora un amplio mundo abierto con cinco biomas únicos Yo pelotudo, yo pelotudo, yo pelotudo Pebe, pebe, ¿qué mierda es? Ah, pebe es una mierda Yo te pido un mínimo de respeto, además te pido tipo nada Y no chupame la pebe Este video es una mierda, hijo Este video es una mierda, no puede ser Pebe, ¿qué mierda es eso, pelotudo? Es el lenguaje que vos solo te ves, no se tiene una pica Pebe, ¿qué es eso? Pebe Pebe, así que los pebes ahora dicen pebe, pebe Así que ahora dicen pebe, ahora dicen pebe ¿Pebe? ¿Qué es pebe para vos? Y pebe es... Pebe Esto no, lenguaje Es el chiste, es como The Game ¡Vamos a tener mis sape! ¡Dos Walmster! A mí no me gusta, eh ¡Penagoso! ¡Penagoso! ¡Pero puta! ¡Puta! ¡Ah, ahí terminamos! ¡Qué hijo de puta! ¡No sé esto! ¡Todo se entrevista la chica pepsi! ¡Sí!